El ministro de Obras Públicas llegó al Hospital Nacional de Nueva Concepción para hacer la primera entrega de modernas camas hospitalarias como parte de la transformación del sistema de salud pública. Con el tema de la logística, del traslado de todas las camas hospitalarias a los diferentes hospitales, también nosotros hemos estado apoyando. Ustedes vieron cómo estaban los hospitales, que en algunos casos la gente incluso estaba en el suelo porque no tenía espacios para poder ser atendido. Es decir, los hospitales de nuestro país colapsaban cuando no había pandemia y ni tan siquiera se le daba la mínima atención en el pasado. Ahora eso ha ido cambiando y las pocas camas que habían en los hospitales también estaban totalmente deterioradas. Algunas no tenían ni tan siquiera rodos o ya tenían 40, 50 años y ni tan siquiera se habían reparado. Incluso en este lugar tenemos algunas camas que tenían 40 años, es decir, prácticamente desde que se construyó el hospital o desde que se habilitó el hospital, no se habían cambiado las camas hospitalarias. Entonces, esta es parte de la construcción de un nuevo país, de la visión del presidente Nayib Bukele para poder ir transformando y mejorando las condiciones de todos los salvadoreños. Este día se entregó el 50% del mobiliario al Hospital de Nueva Concepción, respectivamente ensamblado por el equipo de apoyo de centros penales y Ministerio de Obras Públicas. De hecho, hoy vamos a hacer el cambio de camas en los dos hospitales de Chalatenango. Son más de 40 camas las que se van a llevar en este lugar para poder garantizar mejores condiciones para todos los pacientes que están en Chalatenango y que son atendidos en estos hospitales y que las camas que se tenían estaban totalmente deterioradas. Entonces, se va a hacer ese recambio de camas como parte de todos estos trabajos que se están realizando. Centros Penales ha puesto a disposición más de 400 reos. Nosotros como Ministerio de Obras Públicas tenemos más de 90 personas que están armando las camas en los diferentes hospitales y haciendo todo este trabajo de manera articulada para poder beneficiar a todos los salvadoreños que vienen a los hospitales. Las camas adquiridas reúnen todas las condiciones para atender a los pacientes. Cuenta con tres variaciones que permiten la movilización según prescripciones médicas. Bueno, ya tenemos una imagen previa, eran manuales. Manuales significa que teníamos que hacer esfuerzos algunas veces, muchísimo esfuerzo por pacientes que son obesos, mucho movimiento. Ahora no, esto se facilita con las nuevas, con esta nueva tecnología que son eléctricas. No, hay algunas que no tienen rodos, teníamos que moverlas con mayor dificultad. Todo eso nos imposibilitaba en alguna manera darle una calidad más de atención al paciente. Algo no digno, ahora es digno. Posterior a la entrega en Nueva Concepción, el equipo se movilizó hasta el Hospital Doctor Luis Edmundo Vázquez de Chalatenango, donde se instalaron un aproximado de 50 camas en la primera fase. Según el gobierno del presidente Nayib Bukele, el objetivo es transformar todo el Sistema Nacional de Salud, invirtiendo en infraestructura y equipos médicos en todos los hospitales nacionales y en las unidades de salud del país. Con imágenes de Kevin Hércules para CN Noticias, Esmeralda Alas.